Se llama JNPCM Stay, un hombre de gilipollas No, hay una ponte de luz, no Tengo que me choquen los... Bye for naked El timo ni siquiera sabe que esta haciendo, cambio No sale esta parece El fugitivo es el que si chocó a propósito Ah, dos mil IQ Dos mil IQ Dos mil IQ, loco Bro, no me choquen a mi Osea, osea Ustedes tienen... Ustedes tienen eso, yo tengo esto Mala comunicación Creo que ustedes no han hecho nada, más que le andro Yo le he tocado paulo Ah si, le he compido la capeta La capeta, la capeta Tenemos tres minutos, para que tenemos tres minutos? Para empujar la Yamnil Para que no coja los checkpoints que esten en el mapa Ah, diablo Diablo, tu vas a hacer el slipstream, es en serio? No, 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 no Bloquenlo, bloquenlo Si, 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 si Bloquenlo Bye bitch Me cago en la palma, coño La palma La palma La palma funciona Dale, dale, ahora No, no No Ya me confunde, paja Me cago en tu, chocarme, chocarme Chocarme, chocarme La de triángulo para que ya no te digan si el carro Porque estaba chocado el tuyo Ya la esta porquería mano, siento que no se mueve, coño Tampoco que la esquiv... Ok, ya, ya que ya no Ya que ya como un guiador normal Que se mete la fuente Que se mete la fuente Aaaaaaay Voy a re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Atrémerlo Atrémerlo Atrémerlo, atrémerlo Nooo, que te hiciste I'm to sneaky for you I'm to sneaky for you De esto No, no, no Yeah lo que.. son pésimos policías tú también loco que te están metiendo en el mismo camino que donde estamos nosotros ya para allá atrépelo 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 a ese efecto a otro animal se llama visión alex yo soy policía yo soy policía yo soy policía alejandro you gonna come on your pants you gonna come on your pants no wow siguelo aquí choque con el pote lo que pasa aquí se hace un movimiento hay que vaya tú es que es que yo está ahí paralo paralo no paralo 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 let's go paralo 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 par jajajaja bueno tenemos dos oportunidades pero hasta el pu... tenemos dos oportunidades bueno ahora una además sabes que yo me voy a un sitio de handom y ustedes en que hay que ascender viste, viste hay que ser lindo el puerco este mira mira este fue el mejor de crío ustedes no sirven para ser policia me cae como ustedes tampoco, en el flipi es por todos los santos CULPA Y NO HAN HECHO NADA Ufff Verdad que si. Chot, chot, chot Vamos a culpar a short. Culpa a short. Chot desde la culpa. Deja que ver lo que pasa con la duda. Es como no me toca nada aquí. Me voy a la policía. Me voy a tocar a la policía y se borre el juego. ¿Quién es el policía? ¿Quién es el guardiador? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el condoms de ahora? ¡Adrión! ¡Ese es el poni! No sé, Erick. Me parece falso. Es el cabrón. Es el cabrón. Si lo aguantan así, ya ganamos. Ya ganamos. Ya ganamos. ¿Nos podemos bajar? ¡Ahí se mató! ¡Guau, qué útil! Ah, si tú haces eso, se baja tu... Ah, o sea, no lo maten en serio. O sea, no lo maten en serio. Ya, lo. Alejandro Juju Kaffich. ¡Atrápelo ahí! ¡Ah, apareció por ahí! Y a mí creo que me estás chocando, loco. Allí en medio tú. Es el único policorrupto. ¡Uy! ¡Paja! ¡Pas acá, parte de la policía! ¡Pero vamos a chocar a Michonne! ¡Es que chocó a Michonne! ¡Es que están dando higüenza! ¡Pero si no te estoy chocando! ¡Lo tenías frente a tuyo! ¡Me has chocado al frente ya! ¡Life could be a dream! ¡Life could be a dream! ¡Cacho, Nia! ¡Cacho, Nia! ¡Eres bien bruto, mano! ¡Alejandro! ¡No! ¡Me cago en la cara! ¡Ay, no! ¿Qué lo teo? ¿Puedes decir yo? ¡Life could be a dream! ¡Cacho, Nia! ¡Eres bien bruto, mano! ¡Es que... ¡Es que llevas el hato! ¡Espujando el carro ese! ¡Para que vengas tú! ¡Y no hagas nada, pago! ¡Aguártelo, Pli! Te iba a chocar ahí, te metes al... ¡Te chocaste tú mismo! ¡Un cajo pequeñito no hace nada! ¡Pero es un poste de...! ¡Dale, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está ahí! ¡Clacemos! El ladriller es malísimo viendo este carro, ¿sabes? ¡Malísimo! ¡Está malísimo! 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 ¡No puedo espadero este! ¡Ay, no puedo ser tan bien! ¡Quién me lo ha chocado! Alejandro... ¡Ay, no lo podías coger de espalda, loco! ¡No lo podías coger de espalda! ¡Era imposible pa ti! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí sí! ¡No, qué es lo...! ¡¿Qué usted hace?! ¡Chuca! ¡Así se bloquea! ¡Así se bloquea, así se bloquea Chotoxi! ¡Viste! ¡Aprende! ¡Hay que dejarlo loco de los checkpoints! ¡Así se libera! ¡Aprende a cómo bloquear! ¿Viste? ¡Así! ¡Así como yo! ¡A mí no! ¡Pero checkpoints! ¡Pero no me ha choque! ¡Pero no me ha choqué! ¡Quierete! ¡Quierete ahí! ¡Quierete ahí! ¿Sabes que me gustó cuando el Chot no hizo nada? ¡Pero tú lo viste! ¡Ah, mira! Yo lo bloqueé durante no sé cuántos segundos. Si no me sé disponible, somos de la policía. ¡Si no fue para que se spuneara, pues! ¿Ahora quién es el de estos Chotoxi? ¡Ah, sí! ¡Se echaba el Chot! ¡¿Qué?! ¡Ah, sí, Chot! ¡Ah, sí, Chotoxi! ¡Ah, sí, Chotoxi! Yo voy a ser de esto. ¿Quién es el killer? Mira quien es el nuestro nuevo, este pato que hay que matar Chuele tu boca Ya, 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 ya empezó Ya es este Y después dice, ay es que no aprende a guiar Es que ya ni es que hay de la boca jojo cringe que me da Dale, ahí está, ahí está, no, que tú vas a hacer que estás moviendo, no ¿Quién está moviéndose? Mira, quien empujó ¿Quién empezó a empujar? Ay bendito, mira esta velocidad loco, pero si esto yo lo puedo hacer como cringe eso Y eso está bien la boca Ay Yamiel, tú me estás chocando a mí, no, yo no, no puede ser Ah, lol Bro, Yamiel ¿Pues eso ahí? No, no, no lo sé ¡Ey! ¡Pero salga a ser medio ustedes! ¿Puedo ser los que están ahí? Chut, you are F-U-K-T, you are F-U-K-T Sí ¿Rókialo? ¡NoooO! ¡Nooo! ¿Cómo? Díjalo Déjalo Loco, este tipo está loco ¿Dónde está loco? Loco vi- Loco el tipo está 2 años para aparecer, ¿qué es eso? No quiero pasar... Él le falta un minuto, tranquilo Suerte y vi laicen en GTA ¡Venansen! ¡Venansen! ¡Ladre para empezar! ¿Te escapó duro? ¡Alejate! 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 Chato, caro, este punto va a ser boom Ya no, ya no Ya no, ya no ¡Lets go! ¡Jajaja! Si me ayudara a hacer Ahí está Ahí está änge Esa Así Es 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 Gracias por ver el video